Oye, quiero tomarte una foto, pero ven como hace los ojos. Te vas a quedar virolo. Quiero tomarte una foto. Y te pones feo. Oye. Dejas tomarte una foto para mandarle a la familia. Uy, mira, es payaso ese niño. Ya no te tomo nada. Este es el conteño que se respeta, come patacón con queso. ¿Y qué es eso? ¿Qué? ¿Así eres en la escuela? No. No, la escuela no hace esas payasadas. No. Cuando te digo, Marcelo, una foto, ¿qué haces tú? Te vuelves loco, haces muecas. Sí. Una foto. ¿Y por qué haces eso? No, 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 no. Cuando yo digo que te voy a tomar una foto. ¿Qué? ¿Te gusta el patacón? Sí. ¿Y qué tiene ahí? No, aquí en medio, mira, a ver. ¿Qué es eso? Es queso. Es queso robo. Es chis. Es queso robo. Ajá, chis. Es queso robo. ¿Y allá? En el... En el... No es juice. No, es chocolate milk. Chocolate milk. Chocolate milk. Leche chocolate. O chocolatada. Cubrech. Suru robo. Nunca. Gracias.